viaja a todos lados con esta chevrolet suburban lt modelo 2016 en color blanca esta unidad cuenta con motor de 8 cilindros en transmisión automática estéreo con radio am fm aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos dvd bolsas de aire llévate esta suburban por tan solo 700 mil pesos ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de youtube búscanos como car one semi nuevos y suscríbete y recuerda si piensas en autos piensa inteligente piensa en car one